Muy buenos días, amigos seguidores de Escampe Perú. El día de hoy nos encontramos aquí en el distrito de Llura. Vamos a comenzar con el doctor justamente Javier, quien se encuentra aquí en esta campaña de vacunación antirrábica y que es el centro de salud Ciudad de Dios. Doctor, ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido a Escampe Perú. Coméntenos, doctor. El día de hoy ha iniciado esta campaña antirrábica. ¿Cuál es la meta que tienen de repente para el día de hoy? Sí, muy buenas tardes. Con toda la población de Arequipa y de Ciudad de Dios, estamos en el cono norte de Arequipa vacunando a los perros que son susceptibles a la enfermedad de la rabia, que es una enfermedad zoonótica, que se está propagando en todo Arequipa y específicamente en los conos de Arequipa, ¿No? Estamos en Ciudad de Dios, como les indiqué, que tenemos un promedio de nueve mil perros para vacunar este año. Estamos iniciando la campaña de vacunación con actividades preventivas en estas fechas, en lugares, estratégicos para poder eliminar esta enfermedad que ya es una enfermedad zoonótica, endémica de la zona de Arequipa. La enfermedad de la rabia es un virus que puede ser mortal en el ser humano. Felizmente, gracias a Dios, no tenemos muerte humana en Arequipa aún, pero la enfermedad de la rabia está circulando en los animales. Esta enfermedad en los animales es contagiosa al ser humano a través de una mordedura, un arañazo o un lamido. Entonces, lo que se debe hacer es prevenir vacunando a los animales cada año. Se vacuna contra el virus con una dosis que el Ministerio de Salud le está proporcionando, aplicando la vacuna cada año, que es gratuita. Lo único que tiene que hacer la población es traer a los animalitos al centro de salud más cercano, en Arequipa, específicamente aquí en Ciudad de Dios, al centro de salud Ciudad de Dios, en Yura, y también en las carpas de la campaña de la municipalidad que estamos organizando en estas fechas con el municipio de Yura y el centro de salud de Ciudad de Dios del Ministerio de Salud. La prevención es la vacuna, lo principal es la vacuna. El año pasado tuvimos en esta zona de Ciudad de Dios nueve casos. Este año hasta la fecha no tenemos ningún caso, ya que hemos realizado una campaña barrido casa por casa. Lo que estamos haciendo ahora es prevenir en las zonas donde se han presentado casos de rabia el año pasado. En esta zona se han presentado casos de rabia y estamos vacunando a los perros y gatos de la jurisdicción. En este caso, esta zoonosis se ha propagado a la zona sur, como estamos escuchando en las noticias este año, se ha ido la rabia a la zona de Quequeña, Characato, Hunter. Hasta la fecha no tenemos rabia en Ciudad de Dios, pero es latente la enfermedad, en cualquier momento puede aparecer en un perro con enfermedad y con los síntomas. Lo que hay que hacer ahora es prevenir. La vacuna es una prevención, pero también la prevención es que si tenemos, vemos animales en la calle como son cachorros, evitar también este, el contacto directo al poder manipularlos, ¿no? Si están enfermos o si están, digamos, heridos, porque pueden ser mordidos. Lo que hay que hacer es inmediatamente llamar a un médico veterinario o a un especialista para poder vacunarlo primero, tratar de darle tratamiento y específicamente que la persona no sea dañada. Los animales con rabia tienen síntomas nerviosos, entonces la enfermedad va a hacer que el animal ya desconozca al dueño, empiece a morder objetos, morder personas, morder animales y es que así se propaga la enfermedad. Lo que hay que hacer también es para la prevención de una mordedura, inmediatamente si me muerde un perro, lavar la herida con agua y jabón para eliminar el virus de la zona donde está mordida, ya que el virus de la rabia se, la cantidad del virus está en la saliva del perro, entonces hay que lavar la herida con agua y jabón. Posteriormente, el segundo paso es ubicar al dueño del perro o al animal mordedor y el tercer paso es ir al establecimiento de salud más cercano para la atención médica. Entonces, sí. Perfecto, doctor. Doctor, en este caso, por ejemplo, aquí en el distrito de Ayura, ¿cuántos carnes aproximadamente viene vacunando durante todo el año? El año pasado hemos vacunado un promedio de ocho mil perros, este año estamos incrementando a mil perros más, a nueve mil perros, hasta la fecha ya hemos vacunado un promedio de mil a mil quinientos perros, ¿no? Este año, hasta ahora abril dos mil veintidós, hemos vacunado en estas campañas pequeñas que tenemos un promedio de cien a ciento cincuenta perros por campaña, que solamente estamos un par de horas acá, ¿no? Pero en lugares estratégicos. Lo que vamos a hacer hasta la vacunación masiva que va a ser en el mes de junio, vamos a seguir vacunando en zonas estratégicas y dando a conocer la prevención a través de folletos y la triada preventiva y las recomendaciones que se debe hacer con una mascota. Lo que se debe hacer ahora mismo es que la población sepa que la enfermedad de la rabia es mortal, es un virus más que está caminando por las por la ciudad y que podemos prevenirla vacunando a los perritos. Felizmente no tenemos un caso humano y este caso humano si si apareciera es una es una sintomatología o en la persona del ser humano muy muy terrible, ¿no? Si pueden ver en videos tal vez esta enfermedad en el ser humano lamentablemente es irreversible, ya es mortal. Si una persona es mordida y no se da tratamiento en vacunas, la persona muere en un transcurso de un año promedio. Entonces lo que tenemos que hacer es si muerde un perro inmediatamente acudir al establecimiento de salud más cercano para que se vacune la persona, ¿no? Mordida. Muchas gracias. Bueno amigos, seguidores de Escampe Perú, esta ha sido la entrevista que traemos para ustedes, nos encontramos exactamente en el paradero número dos de Ciudad de Dios en el distrito de Yura, donde se viene a hacer, donde se viene realizando dos actividades, el registro municipal de Canes por parte de la municipalidad de Yura, como también el tema de lo que viene a ser la vacunación antirrábica, que es muy esencial, muy importante, ya que tenemos en cuenta, y en varias ocasiones, y se viene reiterando, no lo decimos nosotros, lo dicen los profesionales de la salud, que este tema de, esta es una enfermedad zoonótica, y este tema tiene que ser no solamente abolido o trabajado por las autoridades, sino también en apoyo de la ciudadanía, llevando a sus Canes a las diversas vacunaciones y actividades de vacunación antirrábica que se viene realizando en Arequipa. Con esta semana que generamos esta transmisión en vivo, síganos en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Escampe Perú.